¡Hola mis amores! Bienvenidos un día más a mi canal Juguetes Unicornia Bueno, hoy os quiero enseñar esta caja de muñecas Mirad, os la voy a acercar a la cámara Muñecas Antonio Juan SL Y entonces vosotros me estaréis preguntando Bueno, muñecas, vale, pero ¿qué muñeca? Pues mirad, vamos a abrir la caja juntos para que veáis qué muñeca hay dentro ¿La veis más o menos? Bueno, voy a quitarle el precinto Y vamos a sacar a las muñecas que hace Antonio Juan Mirad qué bonita es la muñeca Mirad qué bonita Nada más que os hago el vídeo para enseñarosla porque es que es preciosa A mí no me la han regalado, ¿vale? Pero os la quería enseñar Porque queríais que vierais los detalles que tiene la muñeca hiperrealista ¿Veis? Y parece un bebé de verdad Es que nada más que el peso, la cara, cómo huele, el trajecito, el gorrito de invierno Es que está guapísima Y es que parece de verdad una niña, vamos Si vosotros la estuvierais cogiendo pensaríais Parece una niña Así que nada, os he hecho el vídeo para que la veáis Veáis lo bonita que es, lo blandita que es, lo suave que es Y en sí pues, pues lo bonita que es Mirad qué cara, qué ojos Tiene unos ojos así como grises ¿Veis? Y la verdad es que me encanta Mirad qué bonita, es que parece una niña Y bueno, os la he enseñado porque mirad los patuquitos Es que tiene todos los detalles Mirad debajo Con su pañal Es que tenéis que ver cómo Cómo tiene el ombligo hecho Mirad Como si fuera una recién nacida Mirad ¿Veis? Con el ombliguito aunque no se le ha caído Es que es preciosa Me encanta Bueno, pues eso es lo que os quería enseñar en el día de hoy La nueva, nuevo miembro de mi familia, ¿vale? Pues una muñeca muy bonita Una muñeca de decoración Una muñeca para jugar con ella Una muñeca que se puede utilizar para muchas cosas Sobre todo para tenerla Y para decirle todos los días lo bonita que es Así que nada, voy a dejarla otra vez en su cajita Ya colocaré un sitio para ponerla Y nada, nos vemos en el próximo vídeo No olvidéis darle a like a este y a otros de mis vídeos Seguirme en todas mis redes sociales Y además Suscribiros a mi canal Venga Mando saluditos muy especiales A mi canal favorito Novelas con muñecas y juguetes de Disney A Alexa Paola Bermúdez Fernández A Gatting 2001 Gatting A Pintacolorines Juegos y Juguetes A Ana Zak A Arlet Miranda A Ivonne Díaz Y un saludo muy especial a Clara63 Vean su canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!